Este es un breve informativo de Noticias 12. Nicaragua restablece relaciones diplomáticas con la República Popular de China. Taiwán termina de forma inmediata proyectos de cooperación y programas de ayudas para Nicaragua. Al menos 53 migrantes centroamericanos murieron tras volcarse el tráiler que los trasladaba. Con 89 votos, diputados aprobaron el Presupuesto General de la República 2022. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.